Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde, un día productivo en la Takunga. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper súper bien. Después de pasar un tiempito en los páramos de su muñecazo, Ellie disfruta de un lindo calorcito del sol. Menciona que acaba de subir un nuevo video a su canal de YouTube, es la continuación de su video anterior, trasquilando a una oveja con su abuelita, esta vez estelando y haciendo guangos. Hacer un guanguito para hacer el hilito para una valleta. El video está demasiado interesante. En su video encontraremos datos muy importantes acerca del arte, hay cositas que casi nadie ha sabido de la tradición. De esta tradición, así que les dejo por aquí el enlace para que le piquen, y nos vemos el día de hoy a las 7, ya saben. Mientras John Valverde y el Juvenal se duermen, pobrecita de Ellie anda de chofer, jaja. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les cuento que andamos por... Las Latacungas. Latacunga. La bella Ellie Huaminga y John Valverde, se encuentran en la bella ciudad de Latacunga, terminando un día muy productivo. Además está de camarógrafo el Juvenal, quien después de mucho tiempo los está acompañando. Pobrecita, Ellie se encuentra muy cansada, pero satisfecha por lo que están logrando. Eso. Disfrutando un bonito atardecer en Latacunga, una bonita ciudad, y ya se aproximan sus festividades. Andamos recién, almorzando. ¿En dónde? John, Ellie y el Juvenal se encuentran almorzando en las oandias de Doña Empera, se le había olvidado contar que en el restaurante de su mamá, implementaron los famosos platillos de metal, que será exclusivamente para la golosina del Juvenal. Esos platitos son clásicos, ya que muy pocos los usan, y hoy están revueltos en las oandias de Doña Empera. Son clásicos y solo van a poder encontrar. En las guanjas. Eso. Cada vez implementan más platos nuevos en el menú, y esta semana estarán disponibles los deliciosos quimbolitos, además estarán acompañando a los quimbolitos con la tradicional zamora, o como algunos lo conocen como la calostra. Cabe resaltar que los quimbolitos y la zamora es el postre del restaurante guanjas. Igualitas. A los tiempos que vuelvo a probar mi golosina, un rico helado, Bogati. Ya extrañaba su quesito por Dios la crema, y el helado 100% natural. John no ha podido darse unos gustitos con su helado favorito, ya que ha andado muy productivo. Ahora es momento de disfrutar de su manjar preferido que son las fresas con Nutella. Para John es lo más rico que puede comerse. Para andar de giras, en conciertos, ya no comía nada de estas delicias. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.